Muy bien, vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, tenemos ya en sala a nuestra invitada de la siguiente ponencia, es la Magíster Cendria Rosales Sánchez y nos va a disertar el tema atención de enfermería en el viaje de los servicios de emergencia Bueno, ante todo tardes con cada uno de ustedes para mí en realidad es un honor estar frente a esta pantalla y poder compartir diversos conocimientos con nuestras colegas también felicitar al colegio de enfermeros por esta labor que están haciendo con la finalidad de actualizar a cada uno de nuestros colegas, en este caso en emergencias y desastres. Sin más preámbulo voy a dar a inicio a un tema bastante importante en la cual manejamos dentro de nuestro servicio de la emergencia atención de emergencia en triajes de los servicios propiamente críticos de emergencia. Vamos a hablar acerca un poquito de los antecedentes para darles a conocer de dónde vino y cómo así nosotros tenemos el término de lo que es tria. Si nos basamos a los antecedentes pues esto fue planteado o desarrollado en un término por primera vez por el cirujano francés Jean Larrey en lo que es allá por las guerras napoleónicas y se aceptó en la primera guerra mundial. Posteriormente esto se fue adaptando lo que es el sistema de salud. Él como cirujano desarrollaba sus funciones pero también era soldado entonces empezó a seleccionar a sus pacientes cuál de ellos estaba más grave y requería alguna atención inmediata. Van a ver ustedes también en diversas literaturas en la cual pues está propiamente la palabra triage, así triaje con g, ¿no? Y esto pues hace mención que así lo escriben tanto en francés porque de ahí deriva y también se maneja de la misma forma en lo que es el inglés. Ahora, bajo este término que nosotros ya acoplamos con triaje propiamente con la palabra j, esto viene respaldada pues por la Real Academia Española, el cual significa triaje que es una acción, un efecto de triar y triar sabemos que es escoger, seleccionar o separar. Para términos médicos, también se respalda en la Real Academia Nacional de Medicina, el cual ya pues llega de dar una definición exacta acerca de lo que es triaje y esta pues define que es un proceso de clasificación y distribución de la asistencia sanitaria en un grupo numeroso de enfermos o heridos según un sistema preestablecido o asignación de prioridades, ¿sí? Vamos a desarrollar cada uno de ellos más adelante. Tenemos objetivos, si bien es cierto, el triaje lo puede realizar el médico o también la enfermera. Primero tenemos como primer objetivo lo que es asegurar la valoración rápida, ordenada, a pesar del volumen de los pacientes que suscitan, esto puede ser ya sea extrahospitalario o intrahospitalario. Entonces vamos a tener en cuenta la cantidad de pacientes como esta pues no podemos desarrollar una atención rápida. Lo otro es organizar la atención según prioridad por por tercera vez que tenemos de asignar al paciente su respectiva área de atención y por último pues lo que es iniciar el contacto con el paciente y sus familiares. Ahora, hoy en día pues la demanda de los pacientes en los servicios de emergencia pues es bastante marcado y esto pues está dado a diversos factores en sí que acarrean a esta problemática. La primera es que es el crecimiento poblacional. Después de la pandemia todos pensamos que iba a ser al revés, que muchas personas van a fallecer, va a disminuir la población y eso ya sabemos que hoy en día que no fue así. Hubo más nacimientos y tenemos ahora pues mayor población. Lo otro es la ampliación de la cobertura del CIS y ahí implica lo que son ahora que se le da pues el CIS o los demás asegurados pues inclusive a los extranjeros. Tenemos varios venezolanos y varios colombianos y demás países que han venido a nuestro país que ya cuentan con ese seguro del CIS. Lo otro es la mayor accesibilidad geográfica. Ahora, quien les habla trabaja en el servicio de emergencia del hospital regional de Huacho y pues nosotros recibimos a todos los pacientes que conciernan a nuestra ciudad, ¿no? Nuestros distritos alrededores y hablamos tan solo de la provincia de Huabra tenemos incluso la Serranía, tenemos Checa, tenemos Ámbar, tenemos Vega, tenemos Medio Mundo y demás distritos que están incluidos dentro de nuestra región. Entonces, también somos un hospital, ¿no? En la cual recibimos las referencias y eso también en suma a que se presente este pues incremento en la demanda de los pacientes. Lo otro son los hábitos en el estilo de vida. Hoy en día pues hay bastante descuido de las personas y no me van a dejar mentir las colegas que sí están presentes que atendemos los pacientes casi diario con el tema de diabetes, con el tema de la hipertensión arterial y pues sabemos que después trae como consecuencias de mis comorbididades, ¿no? Entonces, es importante también porque esto suma. Hoy en día hay que tener bastante cuidado con los pacientes porque ellos son los que vienen a triaje y muchas veces están cursando ya su periodo de hipoglicemia o hiperglicemia, ¿no? Entonces requiere una atención pronta. Lo otro es los pacientes con secuelas después de la pandemia. Tenemos bastante pacientes que son dependientes de oxígeno, pacientes que han venido con lo que es fibrosis pulmonar, pacientes de que tienen algún daño en los órganos posterior a esta enfermedad que han tenido. Y lo otro es el acceso de información que exigen pues una respuesta rápida por parte del familiar, lo que es hacia nosotros mismos, hacia la atención que se brinda, ¿no? No sé si y acá resalto bastante lo que es la atención que nosotros vamos a brindar frente a estos pacientes. Recordemos que triaje es el primer contacto que nosotros vamos a hacer como enfermeros hacia los pacientes. Es la primera, es la puerta de ingreso para toda la evaluación que el paciente va a requerir posterior a las prioridades que nosotros vamos a decidir. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchísimos criterios y en las cuales enfermería pues está liderando uno de ellos y más adelante les voy a mencionar inclusive estudios en las cuales nos respalda nuestra función que nosotros desempeñamos. Entonces, también tenemos herramientas en las cuales nos permiten a nosotros poder desarrollar esta función. Entonces, no estamos solos, tenemos herramientas que nos respaldan. Cuando nosotros hablamos dónde se debe hacer el triaje, pues el triaje se puede hacer como ya les venía diciendo, tanto extrahospitalario y tanto intrahospitalario. Ahora, ¿cuál de ellos? Cada uno de ellos en realidad tienen herramientas en la cual nos van a ayudar a hacer el triaje de acuerdo a las prioridades. En el tema extrahospitalario, pues ya hablaremos cuando hay un tema de desastre natural, puede ser un terremoto, puede ser un maremoto, puede ser un tema también de repente de un accidente masivo que se puede presentar. Y cuando hablamos ya de temas pues hospitalarios, ya tenemos el manejo que se debe hacer una vez que el paciente ingrese, pues por la puerta de entrada y tengamos el primer contacto con el paciente, ¿no? Y adentro de manejo netamente intrahospitalario. Ahora, tenemos una clasificación súper práctica de lo que es el tema de triaje. Uno que se clasifica en triaje primario, aquel acontecimiento en la cual se haya dado, ¿no? De forma repentina en la parte extrahospitalaria in situ. O sea, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ahí? La clasificación según ya las prioridades que voy a designar a mis pacientes. Ese es el triaje primario. Posterior a eso está el triaje secundario en la cual pues ya yo hago el traslado de mi paciente. De repente voy a estar administrando los medicamentos que amerita mi paciente. La inmovilización, el traslado correcto de mi paciente. De repente por ahí este con su correcto inmovilizador cefálico, con las tablas rígidas, de repente con su collarín. Este traslado se triaje ya prácticamente secundario. ¿A dónde va a ser derivado mi paciente? Si es que yo tengo de repente un hospital en la cual puede dar resolución a ello o de repente lo pueden estabilizar por la distancia, de repente un lugar más cercano. Eso lo trabajamos bastante en Lima, ¿no? En Lima los pacientes que ya sean ubicados de signo y sabemos que por ley de emergencia pues pueden recibirlo y estabilizar a los pacientes. Bien, ya sea una clínica y demás que cuenten con la capacidad resolutiva para el lo que puede ser la problemática o la clínica del paciente que puede estar presentando, ¿no? Y por último lo que son el triaje tercial. Eso ya lo realizamos dentro del hospital, ¿sí? Si mi paciente de repente entra directo a lo que es shock trauma o en la unidad de cuidados intensivos o de repente alguna observación que amerite lo que es la atención de mi paciente. Ahora, hablamos también de prioridades respecto a la gravedad y al tiempo de espera. Quiero que por favor, colegas, tengan en cuenta. Solamente estoy citando las prioridades, lo general, lo clásico, lo que ya conocemos. No estoy citándolos todavía por colores porque para eso nos vamos a regir algunas escalas que ya las voy a presentar. Entonces, cuando yo hablo de prioridad uno, hablo de brindar al paciente la atención inmediata por su elevada morbid mortalidad que presente. Ahora, ¿qué casos, en qué casos yo voy a dar o voy a designar como atención o prioridad uno? En aquellos pacientes que no superan lo que es el ABCD. Sabemos muy bien que en ese caso estoy hablando de las vías respiratorias obstruidas, cuando el paciente presenta lo que son paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio también. El paciente puede estar de repente en apnea. Pacientes con heridas de lo que son de toras o de motoras a tensión. Característico en algunos pacientes cuando tienen pues sus heridas de PAF, sus heridas, pacientes que hayan sufrido un accidente de tránsito y tienen pues daños a nivel pulmonar y esos pacientes tienen que ser atendidos ya porque hay compromiso en lo que es el patrón respiratorio, ¿no? Entonces, ellos pasan como prioridad uno. Ahora, ¿qué otros pacientes? Pacientes que, por decir, por ejemplo, lo que están en shock o amenaza de shock. En este caso hablamos de lo que son las hemorragias severas, las internas o las externas. Puede el paciente de repente llegar por ahí con una amputación de uno de los miembros, hay compromisos de unas arterias grandes, entonces esos pacientes deben ser inmediatamente pasados a prioridad uno para la unidad de shock-traum, ¿no? Otro también criterio que tenemos que tener en cuenta son en las quemaduras con extensión mayor al 20% o también de la superficie corporal en este caso o también algunas heridas que hayan sido pues comprometidas en lo que son las áreas críticas, como este caso hablamos de la cara y parte de los genitales, ¿no? Que también es bastante importante en los ojos, todo lo demás. Y lo otro que son un taponamiento cardíaco, de repente el paciente viene con un dolor precordial bien marcado, entonces esos pacientes hay que tener bastante cuidado y tener el criterio para poder catalogarlos como prioridad uno, ¿no? Entonces pasamos a la prioridad dos. Cuando hablamos nosotros de prioridad dos, hablamos cuando hay una atención médica en menos de 15 minutos. ¿Quiénes son estos pacientes que deben pertenecer a este tipo de prioridad? Son los pacientes que no superan, pues, o que superan, perdón, el ABC, pero que no pueden conducirse hacia un, pueden conducirse a un deterioro neurológico, puede ser también un respiratorio o un hemodinámico. Hay que tener bastante en cuenta de que de repente podemos tener designado o según prioridad a un paciente de grado dos, pero ojo, de no ser reevaluados estos y de no tener cuidado en lo que hacen una reevaluación de los mismos, estos pueden pasar a ser prioridad uno. No es que se van a quedar en la prioridad que has designado. Entonces, si no reciben obviamente la atención oportuna, estos pacientes pasan a prioridad uno y se puede inclusive complicar, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes más tenemos? Por ejemplo, tenemos lo que son las heridas abdominales, pero sin shock, de repente están con las funciones vitales estables, luego las heridas vasculares, todas aquellas que no existen de repente torniquete, pero menos grado. Estos pacientes inclusive lo podemos manejar, son por observación, pero tengamos en cuenta el tiempo de atención que van a recibir. Esta atención médica es menos de 15 minutos, es decir, el médico tiene que hablarlo ya. Luego, las heridas en la cabeza con un nivel de conciencia disminuido. Asimismo, las quemaduras con extensión menor al 20% de la superficie corporal. Las lesiones de la columna vertebral y cerebro y las fracturas abiertas. Y es acá donde también hago hincapié, porque tenemos pacientes que son muy bien trasladados por el equipo de la DS de la SAM o de otras ambulancias que están muy bien empaquetadas, muy bien el traslado del paciente, muy bien con ese inmovilizador y el collarín y las tablas. Pero llega a nuestro servicio y a veces pecamos de confiados, ¿no? Decimos que los pacientes, no, está bien, no pasa nuestro trauma, pasémoslo nada más a al servicio de observación. Pero si esos pacientes no son reavaluados, si ese paciente no te acercaste a controlar las funciones vitales de repente o por ahí de repente no te acercaste a aplicar en lo que son las escalas de glasgo, ese paciente pasa a prioridad uno y puede complicarse. Ha habido casos, sí, ha habido casos en otros hospitales y de repente también les ha pasado anécdotas en sus hospitales que muy bien llega el paciente y de pronto pasa dos horas y le van a monitorizar atrás al paciente para las funciones vitales y ese paciente ya está muerto. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de estas dos primeras prioridades. Ahora, hablamos de una tercera prioridad cuando la condición del paciente pues es no amenazante ante la vida y bueno, el tiempo de atención puede durar pues hasta dos horas, ¿no? Esto requiere la observación del médico, también requiere de que reciban tratamiento en la sala de urgencias, ¿no? Por lo general estos pacientes reciben tratamientos en el área de inyectables, si hablamos, bueno, en mi hospital, en mi trabajo en el hospital regional y están, claro, bajo la supervisión tanto del médico y también de nosotros, ¿no? De igual manera vamos viendo que paciente de repente vino con diversas, algunas molestias en las cuales nos puede llamar la atención, igualito estamos ahí pendientes de esos pacientes. Prioridad cuatro, pues la menos urgente, la condición que no compromete el estado general del paciente y no representa pues un riesgo evidente y esta atención puede demorarse de dos a cuatro horas. Cuando hablamos de la prioridad cinco, es una prioridad que no es muy urgente, no representa un riesgo para la vida y este, en este caso estos pacientes pueden ser derivados lo que son a la cita por consultor externo, de repente a su puesto de salud, al establecimiento de salud donde pertenecen de acuerdo a su jurisdicción. Ahora, estas prioridades que en las cuales les he mencionado son las prioridades por lo general que nosotros manejamos dentro de los servicios, pero existen diversas herramientas que nos ayudan a hacer otro tipo de prioridades, de repente son similares, la característica y la diferencia son casi mínimas, algunas son un poquito más específicas de repente para poder tratar a un paciente y lo voy a dar a conocer más adelante. Cuando hablamos de sistema de triaje, hablamos pues en este caso tanto en el área intrahospitalario y en el área extrahospitalario, en la cual existen diversos sistemas que nos van a ayudar a poder nosotros seleccionar a nuestro paciente y de esa forma hacer un triaje adecuado. Existen, como les digo, está la escala de triaje australiana, está el Manchester que es bastante conocido, inclusive lo aplican muchísimos hospitales y más adelante también les voy a dar a conocer bajo normativa, cual de ellas está, lo aplicamos. Lo que también está la emergencia, la severidad, índice de severidad de emergencia también, y está el sistema español de triaje, que es también, todos estos sistemas son aplicados en el área, se puede aplicar en el área intrahospitalaria. Entonces, colega, ¿y cómo hacemos con el área hospitalario? En el área, perdón, extrahospitalario, manejamos lo que son el STAT, el SHORT o el modelo extrahospitalario de triaje avanzado. Esos modelos van a ser bastante para el área de triaje extrahospitalario y mis colegas que están en el área, pues, trabajan en la SAMU, trabajan en las ambulancias, sabrán muy bien que esto es básico y bastante útil para ellos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, la forma más práctica, una herramienta más básica para poder seleccionar a nuestros pacientes. Mira, cuando les hablo acerca del STAT, esta escala, pues, se fue diseñada en la Universidad de Houston, USA, y el tiempo utilizado en cada uno de los pacientes debe ser dentro de 12 a 15 segundos por víctima, no mayor a 60. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Teniendo en cuenta algunas observaciones básicas, como por decir, la respiración, la circulación y el estado de conciencia. Por eso me identifico muy rápido con mi paciente, yo ya desde que ya estoy esperando una respuesta de él, ya puedo ver de repente si me hace algún gesto, algún movimiento o direcciona de repente la mirada hacia mi persona, siento que me está escuchando, entonces yo tengo que hacer esa clasificación bastante rápido. Entonces, esta clasificación es bastante óptima en caso de un desastre, por decir, en caso de un terremoto, se trabaja con unas tarjetas, con una tarjeta roja diremos, pues, que es para los pacientes con primera prioridad, y estos pacientes de repente necesitan, en sí necesitan la atención de un servicio de shock trauma o cuidados intensivos. De repente, si es que estoy con la ambulancia, tener una ambulancia bastante equipado para realizar lo que es la atención inmediata, ¿no? Y vital para esos tipos de pacientes. Cuando hablo de la tarjeta amarilla, hablo, pues, en los pacientes con segunda prioridad para su evaluación, y éstas en sí requieren cuidado, pero son sus lesiones no son de tan gravedad. Entonces, ya les voy seleccionando a cada uno con los colores de la tarjeta del cual me está identificando la prioridad de mi paciente. Y cuando hablamos de tarjeta verde, pues, es la tercera prioridad y estas características, pues, son lesiones ya no mortales, ¿no? De repente mi paciente se puede parar, de repente mi paciente puede caminar. Y la tarjeta negra cuando ya mi paciente no me imite ninguna señal ni signos vitales, ¿no? Ahora, licenciada, y solamente hay esta escala en la cual nosotros podemos medir para hacer un trabajo extra hospitalario, no. También está el short, que también es bastante básico para una selección en la forma extra hospitalaria, ¿no? Y el short, incluso, por sus iniciales, ya te está dando como una mnemotecnia y es por eso que le he puesto de esta forma, para que de repente ustedes pueden visualizarlo y pueden familiarizarse, ¿no? En el caso, cuando pongo la S, sale caminando mi paciente, genial, parece que sí. Entonces le pongo verde. Si mi paciente habla con facilidad, obedece órdenes en sí, sí, muy bien, de repente, tarjeta María. Mi paciente respira, y hasta el aire respira, o de repente está con una hemorragia, vemos el tema circulatorio, y le coloco la tarjeta roja. Si la suma de estos, todos, es negativo, obviamente va a corresponder a la tarjeta negra. Entonces, esto es bastante rápido, el short también es bastante práctico para poder evaluar a mi paciente, ¿no? Entonces, ya cada uno de ellos ven a cuál se familiarizan más y pueden aplicarlo en el área extrahospitalaria. Entonces, siempre cuando hablamos de short-gast, incluso personalmente cuando me recuerdo, siempre más me recuerdo por la mnemotecnia, ¿no? Ah, ya bien, mi paciente sale caminando, ah, ya verde. Mi paciente habla con facilidad, obedece órdenes, tiene de repente algunas molestias ligeras, ah, no, María. Mi paciente está respirando, pero hay un problema de repente de circulación, ah, ya, no, roja. Entonces, con esas, con esas mnemotecnia, con las iniciales, yo me puedo guiar y hacer la selección de mis pacientes. Acá vamos a ver otro, otra escala que también es muy, muy, muy bonita, que es lo, cuando hablamos del sistema o escala de manches, ¿no? Que es la más recomendada para el trabajo intrahospitalario. Esto lo pueden aplicar, ¿no? Los hospitales, inclusive clínicas que también se están respaldando bastante a este sistema de triaje. Entonces, y es muy bonito, porque acá nos habla por niveles, el tipo de urgencia, los colores que les voy a asignar a mi paciente, y el tiempo de espera que requiere mi paciente. Entonces, cuando hablo de nivel 1, hablo de riesgo vital inmediato, color rojo. La atención debe ser de forma inmediata. Cuando hablo de nivel 2, voy a catalogarlo como muy urgente, color naranja, y el tiempo de espera de mi paciente va a depender de 10 a 15 minutos. Cuando hablo ya de tercer nivel, hablo de un tipo de urgencia, en este caso catalogado como urgente, y pues le voy a dar el color amarillo y esta va a tener un tiempo de espera de 60 minutos. De igual forma, para el nivel 4, voy a tener, o lo voy a catalogar como normal, pero le voy a asignar el color verde, y esto me va a depender de dos horas. Y por último, lo que es el nivel 5, lo voy a catalogar como no urgente, en este caso color azul, y pues me va a demandar de cuatro horas. Este con respecto a lo que son la aplicación en lo que son en el medio intrahospitalario. Aquí también tenemos otro sistema, que es el sistema español, que también es casi similar a la Manchester, pero esta también viene así por niveles. Algunos lo utilizan, bueno, si yo me voy a España, obviamente no, como es de allá mismo, entonces ellos lo utilizan, ellas lo aplican a sus hospitales. Entonces, acá de igual forma, mira, el nivel 1 lo catalogan como azul, el nivel, que ya hablan de reanimación, y el tiempo es inmediato, o sea, la enfermedad tiene que ser de forma inmediata. Y cuando hablamos de rojo, habla como segundo nivel, y le dan la categoría de color rojo y la categoría de emergencia. La atención es inmediata de enfermería, pero de 7 minutos, nada más. La tercera es el color naranja, catalogado como urgente, y esto puede estar una memora de 30 minutos. Como nivel 4, tenemos el color verde, en la categoría menos urgente, y esta de 45 minutos. Entonces, por último, está el nivel negro, que es catalogado como no urgente, y esto en 60 minutos. Licenciada, me marea un poquito en los colores, no se preocupen, mira, nosotros para los hospitales, bueno, más adelante le voy a dar con normativa y todo, se está manejando más este sistema, que es el más conocido, además, cuando nosotros hablamos ya de prioridad 1 y nos hemos mecanizado, rapazte, por ahí, o familiarizado bastante con el tema, ah, este, es color rojo, no, rojo, entonces no hay problema. Lo podemos manejar más el tema de Manchester, que incluso es la más recomendada. Así como el estar, ¿no? El estar en el ámbito extrahospitalario es conocido como el código universal, entonces eso ya se maneja de por sí en diversos países, ¿no? Y bueno, acá es para conocimiento también lo estoy mostrando lo que es el sistema español de atención de triaje, ¿no? Ahora, ¿qué datos nosotros consideramos cuando recibimos a nuestros pacientes? ¿Qué datos debo tener? A ver, la mayoría, bueno, dentro de nuestro hospital, propiamente nosotros en el hospital regional manejamos un formato pequeño, pero ¿qué cosas o qué parámetros debe estar establecido para poder brindar a mi paciente? Uno, lo que es la fecha, la hora, los datos generales de mi paciente, los motivos en sí de consulta, de repente algunos me vendrán por celule intensa y por diversas patologías que recibimos día a día dentro de nuestro hospital. El aspecto del paciente, si el paciente está grave, inestable, tranquilo. Hay que tener bastante en cuenta, colegas, y acá comparto bastante, estaba escuchando una de las ponencias de nuestras colegas que nos han decidido. ¿Qué importante es cuando nosotros nos referimos al paciente? Si bien es cierto, el tema de triaje pues es uno de los de los tópicos quizás mucho mayores de conflictivo que se puede presentar porque los familiares no siempre entienden lo que nosotros le decimos. Entonces acá parte bastante pues importante cómo nosotros vamos a expresar frente a ellos, cómo los vamos a educar, porque también es parte de. Entonces viene la importancia de de repente de hacer una buena entrevista y de no ser su atención de prioridad, saberle direccionar a dónde se va ahí y de repente con algunos signos de alarma que se pueden presentar, siempre es importante decirle eso a los pacientes, ¿no? Porque si no hay casos, ¿no? Me regresaron a mi casa y mira, falleció mi paciente. Entonces no, hay que darle siempre con los signos de alarma que se puede presentar en los lugares donde se destina. Entonces, ¿qué más? Signos vitales también que debe presentar el peso, bueno acá la presión arterial, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la temperatura, bastante importante. Y acá hago hincapié para los servicios que son derivados, por ejemplo, en este caso los tópicos de pediatría. Debe estar siempre lo que es el peso y la talla. Nos pasa, sí, nos pasa, porque hay veces que se llenan de pacientes y nosotros estamos ahí en todo, con todos los pacientes encima, encima hay que estar viendo si el paciente de repente está en prioridad 1 y aquí cosas. Entonces, por ahí no pasa de repente un peso. Pero siempre debe ir con su peso y su talla. Pero colega, eso no es tan importante. Yo sí, para el área de pediatría es bastante importante porque de acuerdo al peso y a la talla, pues van a dosificar y van a identificar de repente también si ese pequeño está con, de repente, muy bajo para la talla y todo, perdón, este, con talla muy disminuida para la edad que tiene, ¿no? Y diversos factores que el médico también va a tenerlo en cuenta. Lo otro es la valoración de la escala de Glasgow, los antecedentes relevantes de cada paciente, prioridad asignada de acuerdo al servicio destinado y el nombre y la firma de la persona que no realiza. En forma personal, les diré que para mí siempre ha sido importante y considero yo la entrevista que te das con el paciente. El tan solo hablarle y de repente hacerle ciertas preguntas de sus antecedentes, alguna enfermedad que hayan sufrido, te direcciona bastante a enfocarte. Mira, no solamente el diagnóstico de enfermería que ya lo está practicando bastante el hospital regional de Huacho y cada quien hace su diagnóstico. Si estamos trabajando con el Nanda Digno, de verdad por ese lado estoy bastante también contenta, sino que también nos ayuda a ver y direccionar las prioridades. Entonces, si es que nosotros recibimos a los pacientes y decimos, ay, llegó el paciente X y no tiene ninguna complicación o no hay ninguna alteración en sus funciones, no lo pasa. Sí, pero de repente puede tener algún antecedente de alguna patología en la cual puede desencadenar en cualquier momento de que esa prioridad que aparentemente no hay nada, se pase una prioridad, ¿no? De importancia o considerable. Entonces, para mí siempre ha sido fundamental eso, ¿no? La entrevista que te das con tu paciente, la forma como le hablas a tu paciente y así vamos a disminuir muchísimos, muchísimos conflictos y eso también está basado en estudios que nos respaldan bastante y nuestro accionar y nuestra función que desempeñamos en este servicio, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Ahora, colega, pero usted me está hablando, pero ¿habrá alguna normativa que respalde lo que usted está diciendo o usted me está trayendo de repente algunas imágenes de otros países, pero eso, ¿cómo sé que se está aplicando aquí en nuestro país o en hospitales? Miren, según el MINSA, en la resolución ministerial que se dio el 386 en el año 2006, ¿ya? limitó, pues, en la normativa técnica de salud de los servicios de emergencia, pues, en base a las prioridades y cuando nos dice prioridades, básicamente, pues, el ministerio, el MINSA, se refiere a las cuatro prioridades. Colega, pero usted hace un rato me ha mencionado las cinco prioridades. No hay mucha diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, en el MINSA está enfocado a las cuatro prioridades. Ahora, el sistema de salud en el año dos mil once, bajo esta resolución seis, cuatro, sesenta y cuatro, la cual está, pues, catalogado para emplear lo que son el sistema Manchester, y acá está, nos habla de las cinco prioridades, ¿no? En la cual les he mencionado. Licenciada, y estas, pero estas de acá, estas resoluciones ya son de repente de algunos años atrás, ¿sí? ¿Ha habido algunas modificaciones o algo? Mira, he buscado ya, pero no e incluso he consultado con los demás colegas que están en situ más en estos términos, no hay. Lo que sí se realizó fue la adecuación para, en tiempos de la pandemia, ¿sí? Hay ciertos manejos para el triaje respiratorio propiamente, y ahora, pues, estamos regresando a lo que son la aplicación que hemos tenido siempre, ¿no? Entonces, bajo esta normativa, nosotros estamos trabajando. Y hay clínicas, pues, privadas que ya en su mayoría utilizan lo que es el sistema MANCH. Ahora, mira qué importante es, y esto me gustó traerlo inclusive cuando, yo soy de las personas que siempre me gusta investigar. De repente no soy la máxima ni muy buena investigando, pero trato de hacerlo en la medida que puedo, ¿no? Entonces, empecé a revisar algunos artículos, el cual me llamó bastante la atención. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de la enfermera en el triaje, pues, esta, nuestra competencia es muy, muy bonita, y tenemos ciertos parámetros. Mira, uno, que el personal de la enfermería debe estar altamente capacitado y entrenado en el área de triaje para poder derivar a nuestro paciente. Lo otro es aplicar un modelo por selección y categorización y no por orden de llegada, lo que en otros países lo hacían antes, ¿no? Y parece mentira, pero sí, lo hacían. Hay estudios que confinan. Por ejemplo, hace poco leí un estudio de lo que es de Chile, que ellos en un hospital X atendían a los pacientes por orden de llegada, cuando ahora hay diferentes herramientas que nos respaldan, el cual tiene que ser por prioridades, ¿no? Entonces, lo otro es la educación continua al usuario sobre las diferencias entre lo que es una emergencia u una urgencia, ¿no? Cuál es la que necesita la atención inmediata, ¿no? Entonces, aquí, pues, conseguí un estudio muy bonito que les hablaba acerca de lo que es triaje en enfermería, de lo que es en el virtud agudo, ¿no? Se ve. Entonces, este estudio fue desarrollado por nuestra colega Araceli Rodríguez Vico, esto en España, ya en lo que es este, en el Hospital Universitario de Salamanca. Y me llamó bastante la atención porque ellos hacen un estudio ya en el periodo del año 2006 y 2019, en la cual, pues, son analizadas una cantidad de historias clínicas de 1.572 y mira lo que arrojan por como resultado. O sea, estas colegas no solamente han atendido a los pacientes por prioridad, sino también han empleado ya, se han adelantado y han empleado dos escalas bastante conocidas en el tema cuando hablamos de un ictus agudo, ¿no? En este caso hablamos de la escala de NIS o el escala del ranking modificado, el cual nos adelanta, nos adelanta para poder dar un diagnóstico y facilita bastante pues al personal médico. Entonces, como ellas han empleado y de esa manera han podido acortar el tiempo para poder dar un tratamiento correcto al paciente frente a un ictus. Entonces, acá pues juega un papel clave, mira, como conclusión de este estudio nos dice, ¿no? Que estas, tanto el NIS y la escala modificada y las prioridades confirman en sí las herramientas útiles para realizar un diagnóstico y el papel clave de los profesionales de enfermería se vuelve fundamental en el presente y en el futuro inmediato del triaje hospitalar y debe ser considerado en todos los servicios de emergencia. Mira qué bonito. Y este estudio fue desarrollado pues en España. Ahora, tenemos otros estudios que es de nuestro país y en la cual están aplicando. Por ejemplo, revisé también acerca de un estudio de investigación en la cual se desarrolló lo que es en la atención del hospital de emergencias pediátricas, ¿no? En la cual pues el 87.5% de las colegas tuvieron una capacidad adecuada para poder triar y también tuvieron el conocimiento, una actitud positiva, empatía y autocontrol emocional en situaciones de triaje, ¿no? Mira, y son, no los digo yo, son evidencias en la cual son estudios científicos basados en hechos, en antecedentes y en la cual nos manifiesta y nos da como resultado positivo para nosotros sentirnos orgullosos como enfermera y poder seguir desarrollando nuestra función como tal en el área de triaje. Por último, tengo lo que son la otro estudio que también lo ha realizado en la, en este caso en la Universidad Cayetano Heredia, pues, ¿no? Que es la efectividad del triaje del enfermero en la atención de pacientes en el servicio de emergencia. Esto fue desarrollado en el año 2022. Y miren, este estudio tuvo como objetivo que lo que es describir la efectividad del triaje enfermero en la atención de los pacientes que acuden al servicio de emergencia. Y este estudio, mira, estaba basado en realizar una revisión total de 22 artículos científicos de investigación para poder yo sacar un diagnóstico si de verdaderamente, pues, las enfermeras están desarrollando bien su función. Entonces, ¿qué sacó como conclusión este estudio? Que el 70% de este estudio revisado muestran que el triaje de enfermería es efectivo y es evidenciado por el porcentaje de servicios de triaje manejados y liderados por el profesional de enfermería. Entonces, qué bonito que todos estos estudios nos respaldemos. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tengamos que ser mucho más competitivos y no de repente, por ahí, por el tema de ego, por el tema de que digan, mira, qué bonito, sino por el tema de nosotros, que nos nazca y sentirnos satisfechos como personas, entendiendo a los demás, siendo empáticos. Y al final eso también nos llena de satisfacción. Creo que es algo que, bueno, es el sentir de cada enfermera, ¿no? Que transmite a los pacientes la satisfacción que nosotros al final nos llevamos de verlos recuperarse. Y entonces, bueno, como conclusión le puedo decir que los sistemas de triaje son sistemas de organización útiles y efectiva. Este sistema también reduce lo que son el tiempo en los pacientes que serán derivados a otros, ¿no? A otros servicios. Y no solamente a eso, sino de repente, viendo ya el diagnóstico una vez estabilizado, de ver de repente que este hospital no lo puede dar a la solución a la patología que presenta el paciente y emitir un tema de referencias, contrarreferencias también a otros hospitales de mayor complejidad, ¿no? Estos sistemas deben ser constantes, revaluados para disminuir los falsos negativos. Es importante, por eso les decía la revaluación. Por otro, se recomienda la implementación de este tipo de sistemas en los servicios de urgencia, de emergencia, los cuales deben ser basados en los protocolos establecidos de acuerdo a la caracterización de la población. Entonces, bueno, sin más preámbulo y más cositas que ya de repente les he podido y sin también la intención de descansarles, que yo seré bastante práctica y les dejo con un mensaje muy bonito, que en particular este me llama siempre la atención. La actitud es una pequeña forma que nos hace la diferencia y con eso les digo muchísimas gracias por la atención que me están prestando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magister, por su excelente presentación. En realidad estamos muy contentos con su presentación el día de hoy, por crecer los puntos respecto a la emergencia y el triaje que se viene realizando. Muchísimas gracias a Nombres de Decanas Regionales de la Gloria Castilla Sañero, así como de todo el Consejo Directivo de esta Junta 2021-24. Muchas gracias, Magister. Muchas gracias a ustedes. Gracias.